Hay un... ¡Ay! Por las plumas de un gallo. Eso no tiene buena pinta. Tenemos una ausencia, chicos. Solo hay una persona con la que puedes contar y que te hará sentir mejor. Doctora Juguetes. La nueva doctora. Mi juego preferido es arreglar juguetes. No importa lo azul o lo grande que sea el caso. ¿Se va a poner bien? La clínica de la Doctora Juguetes está en el lugar adecuado. Todavía no he perdido ningún juguete. Pide cita con la Doctora Juguetes. Así me gusta. El sábado y domingo a las once y media en Disney Junior. Doctora Juguetes Veterinaria tiene un nuevo rol. Una clínica que va a cuidar de perros y de todo tipo de mascotas. ¡Ya tengo el perro diagnóstico! Hay una sola doctora perfecta para esa tarea. Doctora Juguetes Veterinaria. Este sábado en Disney Junior. La clínica está abierta. Haz una cita con los. Doctora Juguetes. Ya viene en Disney Junior. Doctora Juguetes. Ahora en Disney Junior. Si tus juguetes se sienten mal. Nuestra doctora los curará. Tranquilo. No temas. Pues ella sabrá qué hacer. Sí, 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 es bueno para ti. Que la doctora te despliqueo. No, 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 no tengas miedo, no. Cuando quieras que te despliqueo. No, no. No, 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 no. Si tú's jugué. ¡Ya comenzará a recibir! ¡Ya está la doctora de juguetes! ¡Ya comenzará a recibir! ¡La doctora está aquí!